Porque son frescas y la tela aguanta Compre full comida y tal Y gasté $22 con $50, pero pagué en bolívares y me salió mucho más barato Bien Bastante Bien, bien, bien Si bien Bastante No, ahorita no pasé en el hospital, en ese sí pasé en el hospital ¿Hospital? No, ¿Sabes dónde? Sí ¿Sabes dónde? Se ve bien ¿Dónde? Hicen Aquí yo iba con Mariya y looteábamos bien Looteábamos bien O sea, no tanto por misión, pero Mariya se looteaba No, yo digo que está ahí porque tenemos tienda Ahora, vamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver con la tienda en la... Ya Llegamos aquí Espere, 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 mueve Veo un squad nada más en el edificio Ten cuidado, yo voy por la casa Ah, ¿el que hay gente aquí? Sí, hay gente que yo Uy, sí, yo lo vi Ok, chicos, vamos a entrar Sí, yo lo vi Nos estamos en la época de 70 Sí No tengo una diamante Una bison Tengo broma Broma Eh cardi vascular eso Estoy quedando en la área Ayub Te necesito un cobertura Estoy quedando, estoy quedando Nooo, no, 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 no. Pero, ¿qué me haces? Ahora que hoy estoy abajo... No, 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 no. Te quedas, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Y cómo estás? Voy a hacer el suplirum. Ah, espérate, espérate. Seguí ahí mas o menos en trigo, tu sabes No, me caí Agarro mi carro Agarro mi carro, agarro mi carro A eso voy Tranquilo bro, yo te voy a curar No me lo puedo creer Ay, la raza Vamos a jugar, ¿no? Tu tranquilo, si hay algo en lo que le puedas destacar, es en... Como que se llama el orden? En Conducie Si, 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 si No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buenas Vergas este mi peor Yo aprovecho los hooks Siempre Te llaman... Te llaman Hugo A ver, gracias Eh... Tengo un sitio de acceso para subir rápido el paso Mira, tengo Aquí Aja Espera, espera, espera En función de las contratos de búsqueda Son los mejores para subir el paso Bounty Bounty ¿Te refieres? No, no, no Los otros Los... Los de reconocimiento Ah, si, yo los hago Esos son los mejores porque te dan... Te dan la experiencia de eso y la experiencia de Ricardo ¿Vale? Y eso te sube full el paso de allá No, se te sube full el paso de allá Bueno, vamos al carro No, eso está el último Tengo un nuevo A.B. por cierto Vale, no lo más todavía Yo tengo un pila No sé si tengo un pila, pero lo tengo El 3 de la computadora empezamos a dar un paulo para la caja Ah bueno, yo decía para hacer precontratos, para la caja Ahí cayó un GOLAG, por aquí cerca delante ¿Esto te envío bien? No, tengo la peli entonces Si es una arma decente, por favor Bueno, no, no es decente A ver aquí arriba No, aquí no hay arma decente Ah bueno, una diamante Es una buena secundaria Vente, vente Lo siento, voy a poner el ping El ping es aquí No, no hay una Pero no hay algo ¿Vale? No hay un error ¡Vuelta! ¿Oe qué gente? ¡Ten cuidado! ¿Qué estoy haciendo con el cento de centros? Sí, los que están en el centro ¿Alguien viene aquí? Cómprate tu un servidor a este Si, si, yo lo he hecho Un de aquí O sea, no Acá arriba Si Tengo uno aquí, me da uno va a ir hacia allá Un monstruo Si Tenemos bastante gente por aquí Está aquí, está aquí El amigo está aquí Tu curro de la derecha y tu curro de la izquierda Dale Cualquier cosa nos tiramos en un helicóptero Se acabó, no, se acabó, vámonos, vámonos Porque se acabó el UAV No, no, no Nos falta poco Nos falta poco Y bueno, la verdad no No, 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 no Vete, vete No, no, no Eran dos, eran dos Ah, cierto Ey, 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 ey Termina por donde, por favor Termina por donde No viene nadie No viene nadie Gracias Agacha, agacha No sé de donde me he ido No, pero No viene nadie No viene nadie Ve, ve por la sombra Por la sombra Ya, o mejor, por aquí Ya, o mejor, por aquí ¿Dónde han esperado? No sé dónde han esperado No sé dónde han esperado Eh, vamos ¿Voy, por aquí No está en el carro No creo No Vamos para el carro Vamos para el carro Métete, métete, vamos a ir por la casa 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 Eh, espera, dale una vuelta Vale, vale Ya va Ya va, ya va Que los vichos tienen altura Ve Los vichos tienen Son dos Y uno tiene la altura Dale, bate, bate ¿Tienes que son munición de rifle? ¿Tienes? Eh, Franco ¿Te refieres, Franco? No, creo que sí tengo Dale, dámelo, su por favor Tengo un solo tiro La pala, intente Voy Mira el barco detrás de ti Vente Vente ¿No se abre? Ah, es que están los carros aquí Voy, voy, voy R Ya, tengo el gato aquí Tengo el gato Bien, bien Bien, bien Ya, voy a ir a FK un momento Voy a esta FK Que tengo que sacar el gato este Sí, sí, sí Porque él no es de Está aquí dentro Dale, mueven Ya Yo estoy, yo estoy Vale, vale, vale Avance, vamos hacia el agajo Vamos por aquí Recuerda que yo no tengo placa Así que... Yo tengo la zona Que se nuestro Yo soy el escudo con una sola placa Ehhh Temeteel, Tравa, T insulting Y en el técho En el técho, verdad? No, que se nuestra direction ¿Atrás? No, atrás, atrás, por detrás Atrás en el técho Tienes M4 Si puedes regresarte y agarrar el carro y retirarse seria bueno eso intento pero me estan persiguiendo esta persiguiendo esto esto no te puedes matar lo mataron me salio aqui el assist bien agarrete a esta moto vamos a ir a ese viejo yo voy a agarrar el recon ah no tengo para comprate bueno tienda segura aqui tienes una tienda si pero eso es segura con la caja cerca esta esa esta esta y esta esta dejo que aqui es duro aqui no porque esta suena alarma aqui no porque esta suena alarma el carrito bro vete para esta vete para esta tengo seguro pero creo que hay mas campearle si ya donde la bro agarre la bandera ah ya ya ah 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 no no ah iba al directo para la bandera o para la casa como tu quieras no, no, no iba al directo la caja ah Y lo vamos a tragar Sí, esta cambiadisima Mira, no vayas a atacar No tienes que decirlo después ¿Qué pasa eso? A ver... Esperen los favoritos de agarrar la venta de la banderita No, ¿sabes donde voy a llegar? Ya, ya lo que se le dio Vamos abajo, que tal, y... Eh... ¿Qué intento? ¿Me intento desatabilizar? Si, 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 en el... Qué malaga No, 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 no Un poco, un poco, un poco El reto... Mi sonido, ¿qué me pasa? ¿Qué tal? El 21. ¿Qué tal? No hay nada No hay nada Me falta poco, comprate Me nale Pasa, ahí está Ragnar Si Pfff Que llora que procede Mano, hay un... Alguien está haciendo bandera aquí cerca Tengo que ir a la cabeza Otra vez no Ya, no, no Tengo que ir a la cabeza Soy venente Me supe Ven a mi Podemos ir, podemos ir Si, si ya no están, ya no están Yo voy a ti, yo voy a ti Agarro carro, agarro carro, agarro Voy con el F5 y carro Va una carro hacia ti Va una carro hacia ti, hacia mi? Si Mano, yo estoy... Ya, mentira Ya se me bajaron los... ... Teniente con los que se bajaron el carro O tienen fantasmas o no están por aquí No, si están, si están, si están Los hilos y los hilos y están en el... En el... Vale Tu necesitas vale? Tengo uno, tengo uno si, necesito uno De rifle o que? De Franco no tengo De Franco, porfa No, de Franco no tengo, tengo que resaltar Enemies have been through here Bueno Bien confirmado Agente ahí Se metió otro equipo Yo no tengo ni placa Necesito... Necesito... Vale, subfusil Porfa Subfusil, ok Ok ¿Dónde? Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate Bajo Hay una caja aquí Sí, tenemos gente aquí arriba, tenemos gente aquí arriba Sí, en el otro extremo Y tiene un fantasma Ah, lo mataron Perdón Bueno, pudo Por el camino Bajo No vayas por la... Me pudo Bajate, bajate Bajate, bajate No, 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 no No puedo, pero No puedo, es que así, no... Cuento, no te que ganaba Cuento de esa partida Qué coño Esta partida he... He sido... Yo traté de revivirte mil meses Siiii, que coño Te agarraste el perro, te agarraste el perro, te agarraste Bueno, tiene los canes, puedes sacarlo No, agarraste tu caja con el aeropuerto No, 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 no Yo voy a... Ahí me den mapa a hospital No, me tenia este mapa a mí Ah, si No, vale Me da el policía Por aquí Se le dio la luz, te agarraste, te agarraste Ahí ahí, te regalo, te regalo Especial No me dio dinero No, 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 no. Al bómbito No, 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 no. Ya está en esto, en esto Aquí tienes que que no te ve Vale, ya, ya, ya O sea, estás... Ten en cuenta que de las tantas veces que te he revivido podría haber comprado una caja Mira, aquí tengo una caja de blindaje, así que ven para acá. Tengo que buscar mis armas, pero bueno. ¿Tú qué prefieres? ¿Morir rápido o...? Ya. No sé, prefiero tener armas, no sé. ¿Sin municiones? Prefiero morir con honor, prefiero morir con honor. ¿Qué? ¿Abre una caja que estaba arriba y yo estando abajo? Mira, aquí tienes una Fafar. Me sirve. Y la Bison está aquí, la Bison que tenía yo ahorita. No, yo también tengo una Bison, así bonito. Está en la puerta. Yo también tengo ese tipo de muerto. Está en la puerta. Ah si, yo tengo un blindaje. Aquí de ahí. En otro caso de blindaje. see over there shit. tienen non тебя ¡eh, nada! No, 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 no. Ah, yo tengo... ¿cómo es la opción? Yo tengo máscara, tranquilo. Yo tengo máscara. Ah, vale, vale, vale. ¿Será que agarro el bonte? Sí. Eh, 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 acá. Una sola, ¿no? Eh, a ver... No veo. Sí, es una, es una. Es una, es una. Es una, es una. Me voy a gostear de una. Ay, pero... Yo me gosteé de una. No, yo no me gosteé de una. Me gosteé de una con... ...la HDR. Ay... Agárrate la AK-74. No, yo... No, yo tengo una... Yo tengo una... XM4 y la... Y la belleza de esto. Vale, vale. Vale, vale. Vale, sí, 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 sí. Vale, sí, 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 sí. Mira, aquí tienen máscara de acá. Esa. Vamos a focar a fondo. ¿Quedes ganar de franco? No, no, no. Quedemos en la orilla del... Quedemos en la orilla del... Quedemos en la orilla del... ...de la zona. Ven para acá, que aquí... No, no, no. No lo especificé. Ahí es más grande. Tú confía. Mejor tener la altura. No, pero... Es mejor tener la... ...la parte de atrás. Podemos agarrar la espalda. Aquí no nos muevamos. Va bien. En este caso, tener la altura... ...es que todos nos vean. Mira, aquí tienes balas de franco. Vamos a llenar a los favoritos. Déjame tener otra vez. Déjame tener el proteger ya. Vale, ya tengo munición. Vale, este rey. Mira la gente aquí. ¿No le haces fueres, güey? No, no, no. Y no salgamos aquí. No salgamos allá. No. Tenemos gente aquí. Tenemos otro buen tiki. Sí. No. Tenemos otro buen tiki. Sí. 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 ¿Sería crees caemos por arriba? No, no, no. No, no llegamos aquí. No, no llegamos aquí. No, no, no. Está acá, no está. No está acá. Está ahí si me la hago, ¿no? Uh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no llegamos. No, no. No, no. No, no. ¡Tranquilo! ¿Tienen go? ¡No tienen! ¡No tienen! ¡No! ¡No tienen la... la izquierda! ¡No! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Si los invito otro lado. Procebo a認為 entrar dentro. Ya. El gran었다vändo, suyo... Creo que puedan pecar. Olvió el tiempo! Oh, eso acabó el decreto de nihilista. ¡Ah! No yo no sé ni los hinterjanos. Se están bajando ellos. ¿He escuchado disparás atrás de nosotros? el otro no los vi tampoco quiero sumar gente aquí ahí está cúreme al lado tuyo mi espeto me cura aquí baja baja va a asegurar completo? si, ya no nos giró mucho esta vez ya tenemos que correr y si nos agarran al aire perdemos esta puerta no se abre espera, espera, espera nosotros todavía no se nos giró no se nos giró no se nos giró no se nos giró vente, vente, vente por aquí no rompas, no rompas vidrio no rompas vidrio por aquí la puerta la máscara que se nos giró hay ya está bien te voy a dar la carne Arriba, arriba Acá, alto No, se le rompí Me he escumido, me he cargado con la caja Hey, caen ellos dos nada más, ¿aviste? Si Para acá Vente aquí arriba, vente aquí abajo Ya Vente aquí abajo Vente aquí abajo Baje uno Bien, junto a otro Tranquilo, está bien Vamos a hacer arriba No sé No, está aquí, está aquí, lo escuché, lo escuché Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Salta, salta, salta Voy a soltar, voy a soltar No, ya, no tira escudo, no tira escudo Lo puedes matar ¿Dónde está? Arriba No, no tira escudo No, no tira escudo No, no tira escudo No, no tira escudo, lo maté, lo maté Está abajo, está abajo, bien Man, le pegué la centex, le pegué la centex Marico, ganamos Qué bolas ganamos esta partida O sea, no es sólo ganar, es que le pegué la centex No pudo nada, Marico Marico, ganamos la partida Nosotras piensas, si queda de verdad Ya Tres segundos de la partida Voy pa' la caja, bro Espérame Va a estar claro Qué bueno Yo ya le pude generar o por tres días Marico, no sé cómo le pegué la centex Solo le pegué Le pegué la centex Bueno, 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 bueno Juego Seguida Av Tres Tod σ